¡San Martín! San Martín dirigido por Catalina Blanco, Valentina Gobi y Caterina Germán Hoy vamos a hablar de San Martín A él no le gustaba el mate pero era un apasionado de café Un día vino un soldado y le fue a preguntar ¿Querés? Y él dijo No, gracias, ya tengo Bueno, igual, chau Igualmente, gracias Martín era muy bueno jugando No te puedo ganar Ja, vamos a teleta para hablar No, ¿qué haces? No, cayó en el árbol No, cayó en el árbol Le voy a ir a buscar La tengo Te juego otro Bueno, voy a buscar la silla Se remendó a su propia ropa Era habitual verlo sueldado con aguja y hilo Cociendo sus botones flojos O remendando un rasgarro su capote El cual Abundaba de ellos Usaba sus botas Hasta casi dejarlas inservibles Más de una vez Las mandaba el dulce patero remendón Para que les hagan Taco y suela nuevos Era muy buen pintor de marinas Él mismo decía Que si no se hubiese dedicado a la medicia Dios podría haberse ganado una vida pintando cuadros Era muy buen guitarrista Había estudiado en España Con uno de los mejores maestros de su época San Martín hablaba Español, francés, inglés y italiano Tenía la costumbre De aparecerse por el rancho Y pedirle al cocinero Que le diera Y probaba comida Que luego comía Y al otro paso Quería saber Si era bueno la comida De sus muchachos Y allí mismo Él cocina la comida De parado En campaña Era el último en encostarse Después de eso Haberse que toda la tropa Esté descansando Y que todos Los puestos de guardia Estuviesen cubiertos La orden general San Martín ¡Sí, señor! Y para cuando empezaba A quedar el sol Hace rato Conte final Condempleo de Alba Y marocano Y candidato Y candidato de Correas Dirigido por Cande, Cande y Emma Ayuda especial En el señor Soña San Martín y compañía Gracias ¡Muchas gracias por ver este video! ¡Gracias!